¿Qué tal amigos? Saludos a este bonito viernes de Boleros, un viernes muy frío, para platicar un poco con ustedes acerca de un tema del trío de Juaneri, de este disco precisamente, la canción se llama ¿Dónde estás? de Chucho Rodríguez, un disco poco conocido, pero gracias a las plataformas como Spotting o como YouTube se puede encontrar el disco, pocos lo tenemos de manera en disco, por lo que es una bonita joya, en esta formación está el maestro Juaneri a la salida de los tres haces originales del maestro Héctor González, por ahí tuvieron algunas disputas, mucha gente piensa que se dejaron de hablar y no, de manera muy exprofesa me contó la señora Leticia González que Juanito y el maestro Héctor González estaban en un contacto, por lo que él comentó que podía utilizar el nombre de los tres haces, y posteriormente pues ya formó el trío de Juaneri, que aquí utilizan los tres haces, pero pues es el trío de Juaneri. Y quiero compartir con ustedes una canción que voy a tocar, que es la que mencioné, puede que haya algunas limitaciones, como les he comentado siempre, pero pues compartimos música para que se dé a conocer la historia, y agradeciendo también al maestro Alejandro Langarica por pasar la introducción, por compartirla en este grupo que hacemos este movimiento de compartir música e introducciones de los tres haces. Entonces, aquí va... ¿Dónde estarás? ¿Qué inútilmente te he buscado mi bien? Tengo el temor que en otros brazos te hallarás. No puede ser que en un instante de locura hayas matado nuestra alegría, nuestra ilusión. Piénsalo bien, tenemos que salvar nuestro amor, lejos de ti sería vivir una torretura. Hay que perdonar cualquier error de ti o de mí, para lograr felicidad para los dos. 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 minutos mejor invertidos de su vida, amigos. Chiquen el video. Un saludo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.